Máscara White de 6 pulgadas. Esta es la figura de 6 pulgadas de máscara white, ya completamente pintada, pero es muy grande, no cabe en las cajas. Otras versiones de la figura, había hecho una versión completamente en blanco, pero aquí está completamente pintada. Tiene todos sus detalles ya, y así que esta versión nomás está achicada para la versión final que está a circulación normal. Y es parte de la primera línea de juguetes de Máscara Fighters. Gracias por ver este video, y para más, chequen arroba Máscara Fighters en las redes sociales y Máscara Fighters punto com.